Él estaba todavía vivo y en ese momento murió. Muy buenas tardes ecuatorianos, esperando que se encuentren súper bien, ha salido nueva información del caso Villavicencio. Esta vez el escolta ha dado su declaración a un medio colombiano. Parece que en Ecuador quieren censurar o hay una disposición para no hablar tanto del tema del caso Fernando Villavicencio. Y esto genera solamente una cosa, el aumento de las dudas que ya existen. Colombia está trabajando más que Ecuador, hablando periodísticamente sobre el caso de Fernando Villavicencio. Así que es muy importante que usted escuche las declaraciones del escolta de Fernando Villavicencio. Un detalle que dio a conocer es que él llegó dos minutos tarde nada más. Pero Villavicencio ya tenía otra camioneta que lo estaba esperando. Además, asegura que primeramente él estaba dirigiéndose hacia otra parte, donde Villavicencio tendría que haber salido. Pero lastimosamente las cosas cambiaron y tuvo que cambiar la ruta. Por eso llegó tarde. Y esto ha generado más polémica en este caso. Recuerde amigos, si usted no se quiere perder nada de lo que está pasando actualmente en la política ecuatoriana y también sobre el debate presidencial, sígame en la página y suscríbase al canal. Active la campana de notificaciones y también apóyennos con el botón de unirse. Ahora sí, escuchemos a la escolta de Fernando Villavicencio, quien relata cómo encontró a Villavicencio y qué realmente pasó desde el punto de vista de él aquel día. Habló el escolta del asesinato candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Lo hizo en exclusiva con el programa La Noche. Y allí entregó detalles de la seguridad del candidato y respondió por qué no tenía carro blindado al momento del atentado. Yo lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil en la mañana, media mañana, lo dejé, me despedí de él y quedamos a encontrarnos en Quito. Yo emprendí el viaje vía terrestre, vía terrestre en el carro, un carro blindado que se consiguió para la campaña y llegué a Quito. Lamentablemente, cuando yo llego al sitio, al Coliseo, al lugar del mítin, llegó justo dos minutos después de lo que había sucedido. César, si usted en ese momento era el encargado de traer hasta donde estaba el candidato un carro, una camioneta blindada, ¿qué pudo haber pasado en el protocolo de seguridad? Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba cerca, muy cerca del lugar. Yo iba a ingresar por la parte trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta. Yo me demoré un tiempo en dar la vuelta, pero ya ahí en ese momento ocurrió lo que ocurrió. Ya cuando yo arribé a la puerta ya estaba todo armado, no se sabía nada, dónde se habían ido, qué pasó, cuántos heridos había. O sea, no sé, era un momento de total locura hasta que logré saber dónde estaban, que era cerca a media cuadra y acudí, me tocó presenciar a Fernando Herida en la camilla de emergencia y me tocó, él estaba todavía vivo y en ese momento murió, dejó de respirar. Impactante lo que usted nos cuenta, César. En ese momento que usted ve al candidato allí en esa camilla, ¿todavía él estaba consciente? No, él estaba inconsciente. Hizo un movimiento involuntario con su mano y su brazo derecho, recuerdo claro, y de ahí murió. El expresidente Correa se hizo eco de esta noticia y dijo lo siguiente. Por favor, que no aclaren que oscurecen si el carro blindado de Villavicencio ya estaban a otra puerta y llegó dos minutos después de la tentación. ¿Cómo es que no lo esperaron? Eso es imposible. Sumen esto a que aparentemente no habría chofer en la camioneta y que no se encuentra el celular de la víctima. Es evidente que fue un complot. Villavicencio estaba quinto. ¿A quién le sirvía más? Esto que vivo, adivinen. Esas fueron las palabras del expresidente Correa. Y es que en realidad decían que el carro se había quedado en Guayaquil y mágicamente ahora, mediante esta declaración de la escolta, dice que ya estaba en Quito. No se entiende realmente. Alguien está mintiendo. Y por si fuera poco, Jorge Yunda no encuentra a su hija. Otra noticia más de estas que están escalando, amigos. Esto está escalando ya a límites donde se ven afectados los políticos. Veamos de qué se trata. Yunda escribió, acaban de celebrar a mi hija. Hijos de P. Conmigo lo que sea, no con mi familia. Luisa González, nos destrozaron la patria. Esto va a terminar. Que nada quede en la impunidad. Tendremos mano dura contra la delincuencia. Mi abrazo, querido Jorge Loromero. Anderson Boscan, ¿en qué se convirtió el Ecuador? Jorge, que el Estado haga todo lo necesario para que vuelvan a los brazos de su familia sana y salva. Mi solidaridad plena y pública. Parece que Ecuador es tierra de nadie. Mientras el presidente nos tiene enfocados, o al menos trata de enfocar la atención con el tema de las cárceles. Está aumentando el precio de los combustibles. Y como se ve, ahora esto ha escalado a nivel político. Ahora son los políticos los que están sufriendo. Es una cosa de la que nadie se debe regocijar. Pero llegados a este punto es cuando ya se ponen realmente a pensar que esto puede escalar aún más. Que ya sería prácticamente el fin de todo. Y bueno amigos, el señor Javier Jordán, quien tenía una disputa legal con Fernando Villavicencio. Y ahora también con Cristian Zurita, le responde a la esposa de Villavicencio diciendo que no lo calumnie más. Esto fue lo que respondió Javier Jordán. Ecuador, señora Zaraus. Me han llegado dos entrevistas suyas, en las cuales se refiere a mí, directa e indirectamente, señalándome como narco. Su ex esposo, que en paz descanse, entendió hace varios meses que se equivocó. Y que no debía seguir difamándome. Porque eso es un delito. Delito por el que procedí a demandar en Estados Unidos. Su proceso avanzó hasta el día de la audiencia. Que la jueza le dio orden de pedir al gobierno del Ecuador que se presente la notificación a la corte en un máximo de 120 días. Dicha orden, que ahora adjunto, no la subí antes por respeto a la pérdida de su familia. De no haber sucedido tan terrible, en 120 días estaría a órdenes de la justicia para aprobar sus calumnias. He respetado su pérdida. Pero hoy, al ver que usted miente e intenta mezclarme y usa el mismo estilo de su difunto ex marido. Difamar y mentir con asuntos tan graves como el de las mafias, incrustadas, sistema de gobierno, no es un delito menor. Además, una irresponsabilidad sin límite. Porque su afán de protagonismo pone en riesgo la vida de gente inocente. Le respondo, usted me vuelve a tildar de narco y la denunciaré en los Estados Unidos como lo hice con su ex esposo. Yo soy franco y actúo bajo los preceptos de la ley y la constitución. No me calumnie en sus shows políticos, ni con los unos ni con los otros. Sáqueme del guión que ha construido con sus nuevos amigos políticos en hoteles de la capital. Viva su cuento y deje de difamarme. Oportunista, la familia se respeta. Para las personas que quizás no saben qué significa la última frase que dijo con sus nuevos amigos políticos en los hoteles, esto hace referencia a la reunión que tuvo con Otto Sonnenholzner. Se vio a la escolta de Otto. Y todo esto hace referencia también porque salió la señora con una sonrisa y viendo el teléfono. Cosa que ha puesto a pensar al Ecuador. Cada uno es libre de suponer lo que crea que pasó en aquella reunión. Bueno amigos, como ustedes han podido ver, los medios colombianos son los que están sacando información día tras día. Y yo se la seguiré compartiendo. Solo una cosa, síganme y suscríbase. Hoy es el día de debate presidencial, al momento de yo estar haciendo este video. Cualquier novedad les estaré informando. Saludos amigos. Y una cosa que me olvidaba decir, denle clic al recuadro azul que dice únete o unirse. Y hágalo. Nos vemos.